Llamo a Julián Máximus García y el sábado por la noche pienso ver... ¡Puregón Televisión! Pues que el papá se ha presentado para ser entrenador de fútbol en el colegio ¡Y lo han cogido! Aquí es donde grabamos el videoclip de VAT Lo grabamos aquí porque este garaje es una cucada Quisiera unos auténticos sinvergüenzas ¡Puregón Televisión!